el tema es sucio no, gloria a Dios, aleluya aleluya, gloria a Dios entonces se le podemos montar un poquito más de volumen aleluya, gloria a Dios poderoso Dios santo es tu nombre Señor aleluya aleluya, santo es tu nombre Señor aleluya, santo es tu nombre Señor le damos su obra y gloria al Señor le damos la gracia Señor por este día Señor los siguientes hermanos que se pongan de pie aleluya gloria al nombre del Señor vamos a elevar una oración primeramente para dar principio a este servicio aleluya, ya que es el culto de los caballeros y el tema es su unción, aleluya gloria al nombre del Señor en este día que Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente, estar delante de su presencia aleluya, gloria a tu nombre gloria a Dios aleluya, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios aleluya, vamos a dar una oración aleluya hoy es una oración aleluya todos poderosos le damos gracias Señor Señor de los cielos le damos gracias una vez más Señor nos ha permitido a cada uno de nosotros estar delante de tu presencia gloria a Dios santo le damos gracias Señor con tu amor y tu misericordia Señor por la vida que nos das Señor de los cielos gracias te damos Señor porque sabemos que tú Señor de los cielos estás cada día Señor dándole la esperanza Señor de los cielos dándole la fortaleza oh Dios de los cielos un día más de vida Señor agradecemos Señor tenemos como pagarte Señor tantas cosas que has hecho en nuestra vida Señor te pedimos oh Dios de los cielos que derrames de tu mano de poder esa bendición Señor que sobreabunde sobre cada uno de nosotros Señor que podamos sentir tu presencia Señor que podamos sentir tu espíritu Señor en nuestras vidas Señor que tu palabra Señor de los cielos los hable Señor en esta noche Señor de los cielos por los que tú sigas trabajando en nosotros Señor de los cielos te pedimos por todos los hermanos Señor que están presentes por los que vienen en camino Señor tú sabes Señor de los cielos que vienen Señor de los cielos con el propósito de venir a lavar y glorificar tu nombre Señor te damos gracias Señor porque gracias a ti hemos terminado una semana más de trabajo Señor gracias Señor por el alimento que has puesto en nuestra mesa Señor por nuestra familia Señor las que están cerca y las que están lejos Señor te pedimos que tu gloria a Dios le damos bendición sobre cada uno de ellos Señor y que tu espíritu Señor de los cielos imparta fuerza y aliento gracias te damos Señor aleluya bendice a cada hermano de una manera especial Señor en tu nombre te damos gracias Señor amén y amén gloria al nombre del Señor aleluya gloria al nombre del Señor tenemos como a dirigir al hermano Bolívar verdad aleluya a nuestro hermano Marvin con el mensaje y los hermanos que tienen pues se preparan los que no pues buscan un texto de unción aleluya gloria al Señor yo estaba yo estaba escudriñando un poquito ahí buscando sobre la unción verdad y en la unción este la palabra que le sigue es ungido verdad que quiere decir separado verdad como podemos saber que antes pues cuando el Señor mandaba a por un rey verdad siempre los profetas iban con el aceite de la unción era derramado sobre aquellos aquellos reyes verdad con señal de que Dios había escogido el rey para el pueblo de Israel aleluya gloria al nombre del Señor verdad también era este la unción era sobre instrumentos sobre sobre aquellas personas sobre el sacerdocio verdad dedicados para la hora y la honra y la gloria de nuestro Dios aleluya verdad dice la unción es una gracia comunicada por el espíritu que se inclina a la virtud o a la perfección que mueve el alma a la perfección la unción es la habilidad o capacidad o poder dado dado por Dios al creyente para la obra y el ministerio Dios nos da la unción o poder para que sirvamos de manera efectiva en su obra aleluya palabra que significa untar aplicar aceite sobre algo que es escogido para el servicio de Dios y que nos equipa para su ministerio y lo separa para él aleluya ya que la unción ya que la unción sobre aquellos que tienen hambre y sed de ella aleluya los que buscan aleluya la unción el señor está presto para derramar aleluya el espíritu verdad sobre cada uno de nosotros aleluya y capacitarlos en este camino aleluya aleluya dice el Dios todopoderoso es quien nos los unge con su espíritu santo que quiere revestir de su poder para renovar en ti la unción para que le sirvas con mayor eficacia para caminar con el servicio sobrenatural para multiplicar las fuerzas como la del búfalo y te unge con aceite fresco aleluya gloria en nombre del señor la unción es la presencia de Dios tangible en nuestras vidas el poder del espíritu santo haciendo una diferencia en ti en tu ministerio que te da fuerza y poder para realizar obras poderosas sabiduría e inteligencia para tomar decisiones entre el bien y el mal aleluya gloria al nombre del señor así que cuando nosotros aleluya recibimos esa unción suceden grandes cosas no solo en nuestra vida sino transmitimos al pueblo verdad un hombre ungido por el poder de Dios cuando dirige un servicio aleluya gloria al señor o un mensaje que venga con la unción del Dios del Dios todo poderoso hace grandes cosas hace grandes milagros convierte el alma aleluya dar la capacidad aleluya de hacer que aquella alma venga a Cristo aleluya gloria al nombre del señor por ese merecente que todos busquemos la unción de lo alto aleluya para hacer la diferencia aleluya gloria al nombre del señor vamos a tener a nuestro hermano Bolívar que está a cargo del devocional alabanza aleluya Dios lo bendiga aleluya la gloria la honra sea para nuestro Dios oh gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios hay poderes alabas lo que el vive si vive para siempre alaba y gozate ay santo aleluya 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 todos somos ungidos ay santo cuando aceptamos a Jesucristo como señor y salvador el Espíritu Santo vino sobre nosotros y y fuiste un hijo santo de su poder y señor por cada uno de nosotros así es que alabamos todos somos ungidos gloria a Dios vamos a pedirle a nuestro hermano Melvin que haga una oración por la palabra que va a ser leída en Proverbios 30 dios como Dios vive para siempre él vive para siempre él vive en medio de las avanzas de su pueblo gloria a Dios santo santo mi alma te adora mi alma te adora gloria al Padre santo, aleluya gloria a Dios gloria a Dios lo que el Espíritu diga eso se hará aleluya santo es tu nombre Señor bendice alma mía y no te olvides de ninguno de tus beneficios oh gracias Dios gloria a Dios gloria a Dios proverbios 30 oh 30 después del 29 y antes del 31 proverbios proverbios 30 cuántos dicen amén gloria a Dios leen el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que ama a Dios dice gloria a Dios palabra de Agur hijo de aquel la profecía la profecía que dijo el varón Aitiel Aitiel y Aucal ciertamente más rudo soy yo que ninguno ni tengo entendimiento de hombre yo ni aprendí sabiduría ni conozco ni conozco la ciencia del Santo quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en su puño quien ató la tragua en un paño quien afirmó todos los términos de la tierra cual es su nombre y el nombre de su Hijo si sabes toda palabra palabra de Dios es limpia él es escudo a los que en él esperan no añada a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso dos cosas te he demandado no me las niegue antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario no sea que te que me sacie y te niegue y diga quien es Dios que siendo pobre culte y blasfeme el nombre de Dios de mi Dios no acuses al siervo antes ante su Señor no sea que te maldiga y lleve el castigo hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice hay generación limpia en su propia opinión si bien no se ha limpiado de su inmundicia hay generación cuyos ojos son activos y cuyos párpados están levantados en alto hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la ira y a los menesterosos entre los hombres la sanguihuela tiene dos hijas que dicen dame dame tres cosas hay que nunca se sacian aún la cuarta nunca dice basta el seol la matriz este la tierra que no se sacia de agua y el fuego el fuego que jamás dice basta el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre los cuervos de la cañada lo saquean y lo devoran los hijos del águila tres cosas me son ocultas aún tampoco será cuarta el rastro del águila en el aire el rastro de la culebra sobre la peña el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella el procedente de la mujer adúltera es así como limpia de su boca y dice no he hecho maldad por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir por el siervo cuando reina por el necio cuando se sacia de pan por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señor a su señora cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios las hormigas pueblo no fuente y en el verano prepara su comida los conejos pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra las langotas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas las alañas que atrapan con la mano y están en palacio de rey tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien el león cuente entre todos los animales que no vuelve atrás por nada el ceñido del lomo a sí mismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste si necesariamente has procurado enartecerte o si has pensado hacer mal pon el dedo sobre tu boca ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena a la nariz sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda gloria Dios bendiga su tiempo yo me vuelvo y señor Dios es bueno aleluya Dios es bueno alabanza Dios es bueno aleluya Dios es santo santo toda su palabra es verdad aleluya toda su palabra es verdad gloria a Dios oh gracias señor por tu santa y divina palabra alabanza oh gracias gloria oh gracias gracias Dios herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él por su tierra y por nosotros los curados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por tu tierra por nosotros los curados y por tu tierra por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz por sobre él y por tu tierra por nosotros los curados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por tu tierra por nosotros los curados molido fue nuestra rebelión molido molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por tu tierra fuimos nosotros curados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por tu tierra fuimos nosotros curados morido morido por nuestros pecados morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él por tu tierra morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él por tu tierra fuimos nosotros curados morido fue aleluya el castigo de nuestra morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él por tu tierra y por nosotros curados el castigo de nuestra paz fue sobre él por tu tierra y por nosotros curados morido por nuestro pecados morido por nuestros pecados morido pecados por nuestro pecados morido morido por nuestro pecados morido por nuestro pecados morido por nuestro pecados morido 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 Oído por nuestro pecado, el castigo de nuestra parte sobre él Y por tus brazos con nosotros curados El castigo de nuestra parte sobre él Y por tus brazos con nosotros curados El castigo de nuestra parte sobre él Y por tus brazos con nosotros curados El castigo de nuestra parte sobre él Y por tus brazos con nosotros curados Oído por nuestro pecado, el aire de la orden Oído por nuestro pecado, el castigo de nuestra parte sobre él Y por tus brazos con nosotros curados El castigo de nuestra parte sobre él Y por tus brazos con nosotros curados Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero llenar tu trono de alabanzas 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 Quiero adentras Postrado en tu presencia Y prepararte el no Quiero llenar ¡Aleluya! 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 Quiero llenar tu trono de alabanzas Quiero llenar tu trono de alabanzas Quiero postrar, postrar en tu presencia Y proclamarte el Señor ¡Aleluya! Quiero llenar tu trono de alabanzas Quiero llenar tu trono de alabanzas Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adentras Quiero adentras Postrado en tu presencia Y proclamarte el Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero agitar, postrarme en tu presencia Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero agitar, postrarme en tu presencia Y proclamarte, Señor 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 Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero agitar, postrarme en tu presencia Y declararte, Señor Y declararte, Señor Y declararte, Señor Aleluya Aleluya Adórales, hermano Adórales, 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 adórales Adórales Provácalo, provácalo, provácalo en esta noche Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a A las peticiones Las oraciones por los enfermos Gloria a Dios Gracias, Señor Orar por las peticiones de la cajita Por los hermanos que están enfermos Por los hermanos que no han podido llegar Aleluya Gloria a Dios La hermana amante El hijo mío que está en el agua Y se mató a un muchacho en el agua En el barco Entonces Tienen como dos o tres días Incomunicados Y estamos esperando a ver que Que contren el cadáver El amigo de él Uno de los compañeros Ok A la hora es para que aparezca Gloria a Dios ¿Quién más? Tengo la oración especialmente por mi sobrino Andrés Por el hijo de Yanina Brian Por los jóvenes, aleluya Por Miguelito también Por estos jóvenes, aleluya Hermana Garda Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién más? Amén Estigamos sonando con mi hermana Beatriz Ah, por Beatriz Por César Por Maragladi Amén En Maragladi Por una cirugía que se está programando Esperemos el Señor Que el Señor haga la obra antes Amén Amén Esto es Para el que cree Todo es posible Vamos a pedirle a nuestro hermano Carmelo A presentar también Al vecino mío Que me dijo que Estaba Se iba a presentar este domingo José Francisco Procedente de Venezuela Y que lo conocí Que me prometió Que el domingo iba a estar con nosotros Para que su esposa Nos acompañe en este domingo Gloria al Señor Padre bueno y soberano Señor Rey de los cielos Creador de cielo y tierra Gloria a Dios Aleluya Padre de nuestro Señor Jesucristo En ese nombre que sobre todo Nos prevenimos Apedimos Y presentamos Señor Cada una de estas peticiones Que han sido presentadas En este momento Dios de bondad Tú dices Que tú contestas De acuerdo a la necesidad Y que todo aquello que olvidamos Gloria Gloria En confianza en ti Gloria a Dios Desde este santo lugar Tú desde tu santa morada Desde los reinos de los cielos Gloria a Jesús Contestaría de acuerdo A la necesidad Gloria a Dios Y en este momento Padre de la gloria Alzamos nuestros ojos Ante ti Y presento Cada una de estas peticiones Esperando Señor Que por fe y en confianza Porque tú contestas Señor De acuerdo a la necesidad Inclines tu santo y divino oído Y contestes de acuerdo a la necesidad De acuerdo a la necesidad Afremiante Gloria a Jesús Que en este momento presentamos Gloria a Dios Padre de la gloria Tú eres dueño y Señor De todas las cosas Gloria a Jesús Para ti no hay nada imposible Tú dices en tu palabra Clamas a mí Y yo te responderé Solamente te tenemos a ti Señor Dios de la gloria En el reino de los cielos Donde está sentado tu santo hijo A tu diestra Intercediendo por cada uno Para ti no hay nada imposible Contesta Señor De acuerdo a la necesidad Tú sabes Señor Nuestras necesidades Tú sabes y conoces Nuestro entrar Y nuestro salir Tú sabes Padre de la gloria Que somos parte de tu pueblo Que ha sido redimido Y que lo único que tenemos Señor Es a ti en el reino de los cielos Bendice este pueblo Contesta de acuerdo a la necesidad Y a ti Padre de la gloria Le haremos Toda la gloria y toda la honra Por los méritos de tu santo hijo Nuestro Salvador Amén Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya No hay un Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Jesús No hay Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con tu grande espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como la que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Por volante a Jesús No hay con espada ni con el Espíritu Más con tu Santo Espíritu No hay con espada ni con ejército Más con tu Santo Espíritu No hay con espada ni con el Espíritu Más con tu Santo Espíritu Más con tu Santo Espíritu Más con tu Santo Espíritu Y estos montes se moverán Más con tu Santo Espíritu No hay Dios tan grande como tú ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay con espíritu Más con tu Santo Espíritu No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. ¡Gloria a Dios! 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 que sea la gloria gloria a Jesús aleluya con Padre eterno, gracias Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mi confianza está puesta en tres y estos tres convierten en uno mi confianza está puesta en tres y estos tres convierten en uno yo a mi fortaleza Jesús es mi refugio que es y su santo me acompaña yo a mi fortaleza Jesús es mi refugio Jesús es mi refugio que es y su santo me acompaña mi confianza está puesta en tres gloria a Dios y estos tres y estos tres convierten en uno mi confianza está puesta en tres y estos tres convierten en uno yo a mi fortaleza yo a mi fortaleza Jesús es mi refugio y su santo me acompaña ¡Aleluya! 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 ¡Eso se le convierte en el mundo! ¡Eso se le convierte en el mundo! ¡No hay importancia que tú te envíes con Dios! ¡Que el Espíritu Santo me acompaña! ¡Yo hay importancia que tú te envíes con Dios! ¡Que el Espíritu Santo me acompaña! ¡Aleluya! 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 ¡No hay importancia que tú te envíes con Dios! ¡Aleluya! 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 damos la gloria y la honra al Señor aleluya por su maravillosa obra por su maravilloso poder aleluya por las grandes cosas que ha hecho en cada uno de nosotros porque yo siento que en cada uno de nosotros Dios ha hecho cosas maravillosas aleluya, gloria al nombre del Señor si nosotros nos vamos a meditar aleluya nos vamos a dar cuenta de que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida, aleluya y si no fuera por su mano de poder, aleluya gloria al Señor, nosotros no alcanzaríamos la bendición que Él nos da cada día en nuestras vidas aleluya aleluya es que es una diferencia grande cuando uno le sirve a Dios, aleluya porque yo me acuerdo de mi padre y mi madre aleluya que sirvieron a Dios mi papá murió pero mi mamá todavía está viva, verdad, sigue sirviendo a Dios, pero yo me acuerdo de que de pequeño yo desde pequeño lo llevaban a la iglesia y ellos no fallaban, aleluya y siempre estaban adorando a Dios aleluya verdad y quién se iba a imaginar, verdad de que mi papá trabajaba tan duro en unas fincas de manano aleluya, verdad y que trabajaba tan duro por tantos hijos por doce hijos, aleluya que tuvo, verdad y lo maravilloso es cuando el hombre le sirve a Dios verdad mi papá se jubiló en esa empresa aleluya compró su casa en la ciudad capital de Guatemala y sobresalió en muchas maneras aleluya por la mano de Dios a pesar de la pobreza aleluya que se estaba viviendo en aquellos tiempos el Señor los bendijo aleluya porque nunca faltó el alimento nunca faltó el pan en la mesa aleluya para tanto hijo aleluya y las enseñanzas que fueron dadas por parte de él aleluya hicieron eco en nuestras vidas aleluya hicieron hueco en nuestro corazón y permanecen hasta el día de hoy en nuestra mente aleluya dándonos a conocer que los consejos de un padre aleluya cuando uno los toma valen de mucho mi papá viajó de la nada viajó para este país aleluya viajaba para los ángeles que se iba a imaginar mi papá que iba a salir un día de aquel país la bendición de Dios que mi mamá iba a salir de aquel país iba a poder ir y viajar aleluya estar con nosotros e ir de vuelta esas cosas son las que hace Dios cuando el hombre le sirve verdaderamente a Dios Dios los bendice aleluya de una manera especial a cada uno aleluya por eso es que yo digo que cada día nosotros tenemos que meditar en la grandeza de Dios y en las cosas que Dios nos ha dado en nuestra vida aleluya recordando siempre a lo bueno aleluya que Dios ha sido para cada uno de nosotros en esta vida aleluya y que Dios de una u otra manera lo ha escogido aleluya para hacer notar su poder en cada uno de nosotros verdad yo era una persona demasiado tímida de acuerdo en Guatemala que me llevaban a empujones a la escuela que no quería ni ver a la maestra aleluya tenía mucho miedo pero Dios poco a poco fue quitando eso las cosas que Dios va haciendo aleluya ahora yo digo ahora yo la hago mi Cristo aleluya con todos mis defectos y con todas mis virtudes pero la gloria y la honra al Señor aleluya gloria a Dios yo quiero cantar una alabanza sí alabado Dios aleluya aleluya escogido fui de Dios por el amado en lugares celestiales su protección me dio tengo el sello que antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad escogido en Cristo estoy nadie me apartará ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar sigo andando en esta vida con seguridad porque me escogió porque me escogió mi Dios tengo el sello que el Espíritu me ha dado cuando mi confianza puse solo en mi Salvador sé yo que el Señor sello que el Señor me dio de vida eterna por su santa voluntad escogido en Cristo estoy nadie me apartará ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar sigo andando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios aleluya gloria al nombre del Señor cada uno de nosotros Dios lo ha escogido aleluya para llevar su palabra aleluya el trabajo del Señor siga dando en nuestra vida aleluya gloria al nombre del Señor yo los invito a todos los caballeros que pasen al frente aleluya vamos a cantar aleluya el coro que es de los caballeros yo sé que hay una cuota que recoger aleluya pero vamos a dar luego paso a la cuota aleluya o vamos a cantar primero y luego lo dejamos aleluya gloria al nombre del Señor alaba a tu Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios como dicen los caballeros vamos escalando perdaños aleluya vamos llevando la cruz aleluya gloria al nombre del Señor sigamos el camino a Dios aleluya vamos escalando perdaños vamos llevando la cruz sigamos el camino a Dios con Cristo es mucho mejor con Cristo es mucho mejor vamos escalando perdaños aleluya vamos llevando la cruz Sigamos el camino a todos, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, a veces me siento debil, ya no puedo estar, me levanto mis manos al cielo, sin Cristo cuesta me va, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. Salmo 89.20, si usted lee la Biblia en 89.20, salmo 89.20, va a encontrar a esa palabra de nuestro siervo David, que dice, hallé a David mi siervo, y lo orgí con mi santa bendición, con mi santa bendición, Dios me lo bendiga. Aleluya, 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 aleluya. Amén, poderoso Dios. Que bendiga. Que bendiga a todos. Dice así, Éxodo 29.7, luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás. Amén. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 4, el verso 18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Amén. El mío se encuentra en Éxodo 49. Gloria a Dios. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y los santificarás con todos sus utensilios, y serán santos. Amén, Dios bendiga. Reo 1.9, dice de la siguiente manera. Has amado la justicia, y has aborrecido la maldad, pero lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con odio de alegría más que a tus compañeros. Amén, Dios bendiga. No se cierra. Aleluya. Aleluya. El mío está en Isaías 61, ya lo había leído el hermano, aleluya, el nombre del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de la cárcel. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya, la gloria y la honra sea para nuestro Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que, vamos a, luego de que el hermano, cantese un coro ahí, santo, aleluya. ¿Verdad? Porque esos son de hermano también, pero ya van a aportar. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a preparar a nuestros hermanos que viene también la predicación, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Nuestro hermano Margui, aleluya, que Dios le diga, aleluya. Aleluya. Palabra del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso en el Dios, te lavo a mi alma, Jesús. Alabado Dios. Amén. Amén, bendito Dios, aleluya. Gracias a Dios por esta oportunidad, bendito Dios. Ya que Dios es bueno y maravilloso y para siempre es su misericordia, aleluya. Santo Jesús, que le damos Dios, aleluya. Poderoso en el Dios, bendito Dios. Dios es bueno y maravilloso, aleluya. Poderoso en el Dios, en esta noche, pues. Aleluya. Señor aplacido, bendito Dios, que sea yo el que traiga el poderoso Dios. Por el tema de la emoción, bendito Dios, aleluya. Poderoso en el Dios, sabemos que la unción, bendito Dios, Dios nos ha ungido, bendito Dios, para llevar buenas nuevas a todo aquel, bendito Dios, que se encuentra cautivo. Como un día estábamos usted y yo, bendito Dios, cautivos del pecado, cautivos de aquellas cosas, bendito, que nos alejaban de Dios. Pero sin embargo, el Señor nos ha ungido. Él nos ha puesto su palabra a nosotros, bendito Dios, para que nosotros podamos dar lo que hemos recibido por gracia. Bendito Dios. Y esa unción solamente llega a su vida cuando usted tiene una vida consagrada a Dios. Cuando su vida está sometida a la palabra de Dios, cuando su vida está sometida a Dios, al propósito de lo que Dios tiene para su vida, entonces llega la unción a su vida. Cuando usted lo busca, cuando usted lo anhela, bendito Dios. Poderoso Dios, me recuerdo cuando yo me convertí, en el Señor que me convertí, se me recuerdo que el pastor siempre decía, hay que buscar la unción. Hay que buscar la unción de Dios. Porque una persona que tenga la unción de Dios, que está ungido, bendito Dios, que tenga, bendito la presencia de Dios en su vida, de contigo. Usted va a llegar a cosas en su vida, y usted va a poder, bendito Dios, reprenderla, va a poder, bendito resistirla. ¡Ya la vas, sí, Señor! Bendito Dios, le da valentía, le da fuerza, le da ánimo, para usted poder soportar todas aquellas situaciones que llegan a su vida. Bendito Dios, aleluya. Y como lo dice, bendito Dios, nos ponemos de pie, bendito Dios, buscamos en el libro de Isaías. Bendito Dios, poderoso Dios, mi alma te alaba, Jesús. Bendito Dios, aleluya. Poderoso eres Dios, te alabamos, Jesús. Bendito Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Isaías 10, versículo 27, bendito Dios, aleluya. Poderoso Dios, yo presento a todos los amados que voy a decir este versículo, bendito Dios, pero nadie, alabado Dios, aleluya. Poderoso eres Dios, Isaías 10, versículo 27. Alabado Dios, aleluya, santo Jesús. 10, versículo 27, aleluya. Poderoso eres Dios, te alaba mi alma, Jesús. Alabado Dios, aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Cuando lo tenga mi goce, se ponga un amén fuerte. Bendito Dios, aleluya. Amén. Amén, bendito Dios. Dios, Isaías 10, versículo 27, dice así. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Tu carga será quitada de tu hombro. Y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la nución. Amén. Bendito Dios, aleluya. Amén. 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 Alabado Dios, a mí la sierva. Amén. Usa al señor de una manera especial. Hágalo el señor a través de su vida a nosotros. Que no se muevan, sino hacedores de tu palabra. ayúdanos a seguirte a bendecir, glorificar tu nombre y que podamos Señor seguir buscando una manera especial en nuestra fila Señor, mira Señor mira tu deseo Señor que nos comiencen a hacerlo gracias Señor esta hora se llena bendito Dios, gracias Señor pues está llamado, bendito Dios, aleluya Santo Jesús, bendito Dios, aleluya poderoso eres Dios, mi alma te alaba Jesús poderoso eres Dios muy bien, en esta noche, bendito Dios hemos hablado de la unción, hemos traído versículos bendito Dios, aleluya de esto que es muy poderoso, bendito Dios la unción es algo muy poderoso que si nos podemos dar cuenta si vamos más a fondo, bendito Dios nos damos cuenta que es la misma presencia de Dios, aleluya en su vida ese anhelo, bendito Dios, ese deseo cuando usted tiene el deseo y el anhelo de predicar la palabra de Dios cuando usted tiene esa valentía bendito Dios, es porque la unción de Dios ha reposado en su vida y todo como dije, solo se lleva a cabo nada más de que esa unción esté en su vida cuando usted no busque la continua la búsqueda que usted y yo tengamos continuamente en la presencia de Dios nos conlleva, bendito Dios a llenarnos de la presencia de Dios por lo tanto, esa unción viene sobre su vida que no hay nadie que le pueda hacer frente ¿por qué? porque estaba lleno de la unción de Dios vienen momentos difíciles de su vida vienen pruebas, vienen situaciones pero usted como está lleno de la unción de Dios usted le hace frente bendito Dios, aleluya como vemos en antigüedad la unción cuando se ungía a alguien se ungía con ese propósito bendito Dios a los reyes a los sacerdotes a los profetas con ese propósito para que pudieran dar el mensaje de la palabra de Dios para que pudieran impartir aquello que Dios había puesto solamente en ellos bendito Dios ¿por qué la unción no era depositada en todo? ¿por qué? porque Dios ya tenía preparadas a estas personas especialmente para que la unción de Dios estuviera sobre ellos para que el mensaje pudiera darse a toda esta gente que iba a escuchar la palabra de Dios aleluya por eso Dios escogía a hombres bendito Dios aleluya y los preparaba y los capacitaba y les daba bendito Dios un voto nazareo bendito sea personas que una vez preparadas reservadas ahí para que Dios pudiera encargarles una misión bendito Dios aleluya o un ministerio que Dios quisiera poner en ellos aleluya por eso venía la unción bendito Dios aleluya sobre esta persona nada más como dije sobre solo los profetas los sacerdotes o los reyes bendito Dios aleluya para que ellos pudieran dar la palabra de Dios aleluya para que ellos pudieran los reyes para que pudieran gobernar con sabiduría bendito Dios por eso Dios les daba la capacidad para que ellos pudieran bendito Dios aleluya porque no era fácil estar al frente de un pueblo y gobernarlo y impartirle lo que Dios quería que le impartiera no iba a ser fácil pero con la unción de Dios entonces el rey iba a tener la capacidad iba a tener la fuerza la valentía para poderse enfrentar a aquella nación bendito Dios aleluya como el sacerdote también para poder traer la palabra de Dios no era fácil en aquel tiempo bendito Dios traerle palabra de Dios a un pueblo más que todo cuando era un pueblo de dura service pero sin embargo a causa de la unción el sacerdote podía impartir el mensaje de Dios aleluya el profeta podía impartir el mensaje de Dios ¿por qué? porque la unción de Dios estaba sobre él el Espíritu Santo de Dios que tipifica la unción de Dios estaba sobre estas personas aleluya y como hoy en día el Espíritu Santo de Dios ha hecho morar a nuestras vidas aleluya muchas veces bendito Dios por los descuidos o muchas veces por situaciones difíciles de nuestra vida nos descuidamos y ya nos sentimos a la unción de Dios en nuestra vida se nos va el deseo de alabar a Dios se nos va el deseo de buscar a Dios se nos va el deseo bendito Dios de predicar la palabra de Dios de hablarle a las almas ¿por qué? por eso mismo por los descuidos muchas veces bendito Dios por el descuido que hay en nuestras vidas pero sin embargo Dios está ahí para darnos la unción Dios está ahí para ungirnos para darnos bendito Dios esa unción que es sinónimo de valentía aleluya de fuerza bendito Dios de coraje que usted tenga no coraje bendito Dios de enojarse con su vecino o con su hermano sino coraje bendito Dios de que cuando usted va al frente y dice vamos al frente bendito Dios aleluya vamos hacia el frente no vamos hacia atrás sino que vamos hacia el frente eso es lo que produce la unción en el ser humano bendito Dios se busca a Dios verdaderamente aleluya santo Jesús bendito Dios aleluya bendito Dios aleluya poderoso Dios la unción es lo que transforma al hombre de un hombre ordinario a un hombre extraordinario bendito Dios aleluya usted ve lo que es la unción bendito Dios de un hombre simple usted lo ve como un don nadie que no es nadie bendito Dios pero cuando la unción de Dios se reposa en esa vida cuando la unción de Dios se reposa en ese hombre en esa mujer usted puede ver las cosas extraordinarias que Dios a través de esa vida aleluya como de bendito Dios aleluya gracias hermano aleluya gloria el nombre del Señor aleluya poderoso de Dios aleluya como usted se puede dar cuenta bendito Dios aleluya después de que queda persona bendito Dios aleluya no era nadie pero sin embargo cuando es lleno de la unción de Dios cuando es lleno bendito Dios también aprecio de Dios usted puede ver las maravillas que Dios hace a través de esa persona aleluya porque porque la unción de Dios se reposita esa persona aleluya santo Jesús alabado Dios mi alma te alaba Jesús y como acabamos de leer aquí bendito Dios aleluya lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel aleluya que aunque el pueblo de Israel había pasado por situaciones difíciles bendito Dios en el cautiverio y todo esto pero sin embargo Dios iba a quitar el yugo bendito Dios que a causa de la unción el yugo se iba a pudrir bendito Dios en este pueblo alabado Dios que estaba atravesado por momentos difíciles bendito Dios aleluya pero a causa de la desobediencia había venido el cautiverio bendito Dios aleluya pero como dice aquí acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro bendito Dios y su yugo y su yugo es de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción bendito Dios aleluya alabado Dios las cosas bendito Dios que quieren atormentarnos que quieren turbarnos bendito Dios que muchas veces quieren quitarnos robando la comunión con Dios esas cosas se pudren a causa de la unción aleluya el yugo todo aquello que el enemigo quiera poder de su vida todo eso se pudre bendito Dios a causa de la unción aleluya no hay nada ni nadie que pueda tener un hombre que está lleno de la unción de Dios aleluya no hay nada ni nadie que pueda tener una mujer que está llena de la unción de Dios aleluya cuando usted está en ese sometimiento en esa búsqueda contigua usted puede ver la misma presencia de su vida bendito Dios usted puede ver aleluya como viene a su vida ese deseo bendito Dios bendito Dios aleluya una persona bendito Dios que no tenga la unción de Dios no me diga usted que va a predicar aleluya bendito Dios o va a decir a otro que Cristo salva que Cristo salve que Cristo liberta solamente la unción a lo que produce nuestra vida aleluya que lo que usted ha recibido de parte de Dios usted lo da para atrás bendito Dios usted lo da de regreso ¿por qué? porque la misma unción le hace bendito Dios hablar muchas veces usted no tiene deseo de hablar pero la misma unción lo hace hablar bendito Dios la misma unción al mismo fuego de Dios lo hace que usted diga las cosas aleluya santo Jesús mi alma te alaba Jesús usted cree que fue fácil para los profetas aleluya hablarle a un pueblo y decirle lo que Dios quería que le dijera bendito Dios solamente la unción pudo hacer eso bendito Dios de un hombre pagarse frente a una multitud y decirle tú estás mal bendito Dios si no te buscas si no te respientes si no buscas a Dios entonces todos van a perecer no era fácil para un profeta decirle bendito Dios lo que Dios quería que le dijera alabado Dios por otra palabra ser el portavoz de Dios no era fácil para un profeta pero sin embargo a causa de la unción aleluya el profeta tenía que hablar bendito Dios aleluya yo digo si no las palabras se le salían bendito Dios a causa de la unción aunque no quisiera hablar pero las palabras se le salían porque a causa de la unción tenía que hablar bendito Dios mi alma te alaba Jesús y esa unción producía la alegría alabado Dios esa unción producía ese deseo ese ánimo mi alma te alaba Jesús que aunque venía el descavimiento que aunque venía la soledad al profeta pero sin embargo cuando llegaba la unción cuando la unción de Dios estaba ahí tenía que dar el mensaje de lo que Dios quería mi alma te alaba Jesús para un sacerdote poder ministrar tampoco era fácil bendito Dios aleluya para un sacerdote poder alabado Dios ofrecer los servicios a Dios ofrecer el servicio el culto a Dios no era fácil bendito Dios pero sin embargo a causa de la unción aleluya mi alma te alaba Jesús cuando Salomón estaba edificando el templo dice que los sacerdotes no podían ministrar porque porque la misma la misma gloria de Dios descendió sobre aquel lugar aleluya o sea que la misma unción de Dios estaba en aquel lugar por lo tanto no se podía ministrar porque porque la misma unción de Dios estaba ahí aleluya bendito Dios y cuando la unción está de una manera especial sobre su vida bendito Dios usted hace cosas aleluya inesperada bendito Dios para muchos bendito Dios puede ser locura pero sin embargo para Dios bendito Dios son cosas que hace a través del hombre aleluya cuando el hombre y la mujer se dejan usar por Dios Dios hace cosas maravillosas a través de su vida aleluya cuando usted desea llenarse bendito Dios de la presencia de Dios usted puede ver el poder de Dios en su vida manifestarse aleluya de una manera muy especial usted puede ver como las vidas son libertadas usted puede ver como le podemos sanar usted puede ver como el que se encontraba cautivo del pecado es libertado bendito Dios aleluya por la causa de la unción aleluya santo Jesús el mismo Señor habló de él bendito Dios lo que narraba el profeta Isaías aleluya hablando de Cristo bendito Dios el Espíritu del Señor está sobre mí por tanto me ha ungido para qué bendito Dios para la libertad que se encuentra cautivo aleluya bendito de aquel que se encontraba preso aquel que se encontraba enfermo aleluya para sanar para vendar aleluya poderoso eres Dios eso es lo que dijo el Señor bendito Dios bendito Dios hablando de él mismo aleluya santo Jesús poderoso eres Dios mi alma te alaba Jesús nuestro pastor lo leyó bendito Dios en Lucas 4 alabado Dios aleluya santo Jesús mi alma te alaba Dios aleluya dice Lucas 4 18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor bendito Dios esto es lo que causa la unción aleluya bendito Dios aunque sabemos que el Señor mismo estaba hablando de él aleluya que él decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él aleluya que le había ungido para esto bendito Dios para dar bendito Dios buenas nuevas aquel pobre aleluya aquel que se encontraba esperando el mensaje aleluya de salvación aquel que se encontraba esperando el mensaje de redención Cristo había venido para mostrarle la buena nueva para decirle que él era bendito Dios el salvador del mundo el que había de venir aleluya que el pueblo estaba esperando aquel entonces y que un día vino usted y a mí aleluya cuando les aceptamos y dijimos Señor entre en mi vida hazte un cambio en mi vida renuévame restáurame ayúdame que yo pueda acercarme a ti aleluya bendito Dios ese mismo Cristo el que está hablando del mismo aquí aleluya bendito Dios dice me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón bendito Dios cuando usted no podía más cuando usted se encontraba en angustia en tribulaciones Cristo llegó a su vida para hacer eso bendito Dios para sanar a ese corazón quebrantado para sanar ese corazón aleluya que se encontraba lleno de amargura de odio de rencor Cristo vino para sanar bendito ese corazón aleluya y ahora bendito Dios está buscando para llenarlos de amor aleluya poderoso de Dios él vino para llenarnos de amor de llenarnos de su paz y demostrarnos bendito Dios aleluya que había un camino mejor aleluya que el camino que llevábamos no era el camino que él nos había predestinado sino que era el camino bendito Dios que el camino que él da bendito el camino de él es el camino de paz de gozo de alegría alabado Dios aleluya gloria a Dios a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos aleluya poderoso de todo aquel que se encontraba cautivo aleluya recibiera las buenas nuevas de salvación aleluya todo aquel que se encontraba cautivo las cadenas se fueran rotas aleluya y el yugo se pudiera aleluya santo Jesús así como pasó hoy usted en mí aleluya bendito Dios que le dijimos señor aquí estamos señor aquí estoy no puedo más solamente tú puedes aleluya cambiar mi vida solamente tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer aleluya bendito Dios darle un giro diferente a mi vida aleluya poderoso eres Dios a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del señor aleluya bendito Dios esa es la unción amados bendito Dios para que los prodigios y milagros de parte de Dios se reflejen bendito Dios para que usted pueda ser un gran instrumento útil en la mano del señor aleluya para que Dios pueda hacer lo que él quiere hacer con su vida aleluya pero hay que buscar la unción hay que anhelar la unción aleluya como yo le estaba diciendo el pastor de la iglesia no me convertía él decía eso bendito Dios y yo no entendía no sabía de que él estaba hablando bendito cuando él decía hay que buscar la unción de Dios entonces cuando él dijo hay que buscar la llenura de Dios y él dio los requisitos que podía hacer uno para buscar la llenura de parte de Dios la unción dijo hay que buscar a Dios hay que orar hay que ayunar hay que leer la palabra hay que someterse bendito Dios entonces yo comprendí aleluya de que eso era lo que Dios anhelaba bendito en el hombre aleluya de que el hombre se someta de que el hombre le busque de corazón aleluya para que la unción del Dios pueda venirse de su vida aleluya y Dios pueda hacer alabanza útil aleluya y Dios pueda usarle bendito como Dios quiere usarle aleluya aleluya santo Jesús aleluya oh gloria dios hoy vivimos bajo la gracia aleluya en aquel entonces como le dije bendito Dios la unción solo venía sobre reyes sacerdotes aleluya y los profetas pero hoy bendito Dios aleluya el Espíritu Santo Dios nos ha unquido aleluya bendito nos ha sellado aleluya y somos propiedad de Cristo aleluya y por lo tanto hay que anhelar cada día bendito de esa unción hay que anhelar cada día solo a través de esa búsqueda continua entonces nos vamos a dar cuenta aleluya cual es el propósito que Dios para con nuestras vidas aleluya que es lo que Dios tiene para con nuestras vidas verdaderamente aleluya solo a través de la búsqueda continua aleluya solamente a través del sometimiento aleluya a través cuando usted le da las cosas de Dios entonces usted puede ver la gloria de Dios en su vida no solamente en usted sino en su familia en aquellos que lo rodean en su trabajo bendito Dios usted puede ver aleluya como muchas personas se acercan a usted para hacerle preguntas para hablarle de cosas bendito Dios aleluya para entrar en conversación sobre las cosas de Dios aleluya entonces es cuando viene la unción de Dios sobre su vida aleluya y usted empieza a hablarle bendito Dios usted no se esperaba en ese momento empezar a hablar de Cristo aleluya tal vez estaba pensando en otras cosas pero sin embargo cuando la unción de Dios estaba en usted bendito Dios aleluya usted empieza a hablar aleluya y no hay quien lo calle no hay quien lo pare porque la unción misma le hace hablar aleluya bendito Dios la unción misma le hace hablar de Cristo aleluya que en vez de hablar de otras cosas usted empieza a hablar de Cristo porque es la misma unción que está sobre usted cuando usted vive esa vida sometida a Dios aleluya cuando usted tiene esa búsqueda continua aleluya poderoso eres Dios mi alma te alaba poderoso Dios somos hombres y mujeres alabados por la sangre de Cristo aleluya bendito Dios somos hombres y mujeres aleluya a lo mejor no somos perfectos tenemos muchos defectos aleluya pero sin embargo Dios está buscando en usted y en mí algo maravilloso aleluya el sometimiento en esa búsqueda continuo aleluya para que Dios pueda hacer grandes maravillas en su vida aleluya para que Dios pueda hacer bendito Dios grandes prodigios aleluya y pueda usarla como Dios quiere usarla bendito Dios aleluya bendito Dios a buscar a Dios verdaderamente aleluya de corazón para que Dios pueda relegarse nuestras vidas cada día aleluya y que la misma gracia esa gracia que alumbra esa gracia bendito que resplandece en medio de las tinieblas bendito Dios resplandece nuestras vidas cada día aleluya poderoso Dios muchas veces la gente puede darse cuenta de la gracia maravillosa que está en usted aleluya poderoso de Dios mi alma te alaba yo me recuerdo en cierta ocasión aleluya cuando yo recién empezaba los caminos de Dios recuerdo que una prima a mi estaba apartada de los caminos de Dios y pues ella nos vino y ella vive en Stanford, Connecticut y nos vino a visitar y llegó con Dios a visitarnos bendito Dios aleluya y recuerdo que una de mis tías hermana de mi mamá me dijo ella se llama Marvila dice Marvila que le gustaría dice que se te ve un brío algo algo que ella anhela ella quisiera tenerlo bendito Dios entonces ella le dice si de verdad porque en él en él brilla la gracia de Dios en él está el brío la gracia de Dios y eso es lo que yo anhelo decía ella volver nuevamente porque ella estaba apartada de los caminos de Dios volver nuevamente y sentir eso bendito Dios y que esa misma gracia ese mismo brío también resplandece en mí aleluya bendito Dios y le doy gracias al Señor aleluya porque mi prima ahora está en los caminos de Dios aleluya que aquella gracia que Dios había puesto en mi persona bendito Dios sirvió para que mi prima pudiera entrar nuevamente en los caminos de Dios aleluya que aquel brío que aquel resplandor aleluya que ella vio en mí la misma gracia de Dios pudiera bendito Dios aleluya pudo bendito Dios traer a mi prima nuevamente a los caminos del Señor aleluya poderoso Dios alabado Dios aleluya eso es lo que Dios quiere esplazar en nuestras vidas aleluya ese brío esa gracia aleluya que todo aquel que lo vea no lo vea usted si no vea a Cristo a través de usted aleluya amén aleluya poderoso Dios que esa unción aleluya siempre está en nuestras vidas aleluya amén muchas pruebas que van a nuestras vidas en muchos momentos difíciles aleluya pero que la unción de Dios se mantenga ahí aleluya que esa búsqueda continúa siempre bendito el gran deleno cada día aleluya poderoso Dios si usted siente que se ha descuidado si usted siente aleluya que no está el deseo de buscar la presencia de Dios pídaselo a Dios nuevamente aleluya Señor ayúdame yo quiero buscarte yo quiero servirte de corazón aleluya y quiero que la unción tuya resplandezca en mi vida aleluya yo quiero que tú me uses y que yo sea un instrumento en tus manos aleluya mi alma te alaba Jesús que todo aquel que se acerca a mí reciba lo que tú me has dado aleluya bendito Dios aleluya mi alma te alaba Jesús poderoso es Dios aleluya a causa de la unción amados se pudren los yugos aleluya a causa de la unción se pudren todo aquello aleluya bendito Dios que no deja al ser humano ser libre aleluya bendito Dios Cristo vino para salvar Cristo vino para libertar aleluya Cristo vino a buscar lo que se había perdido aleluya poderoso Dios que éramos usted y yo bendito Dios aleluya que haya solicitado en usted algo precioso en mí algo precioso por lo tanto no debemos descuidar eso aleluya debemos aleluya anhelar cada día esa búsqueda continua aleluya bendito Dios mi alma te alaba Jesús usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios aleluya por lo tanto anhelémoslo cada día aleluya de someternos a Dios de buscarle en ayuno en oración aleluya en la búsqueda de la palabra de Dios aleluya entender verdaderamente que es lo que Dios tiene para nuestras vidas aleluya poderoso Dios aleluya según usted no lo enciende según usted no sabe bendito Dios pida sobre Dios de rodillas aleluya dígale Señor que es lo que usted tiene para con mi vida aleluya yo quiero ser un instrumento aleluya bendito Dios pero aún no me doy cuenta aleluya de que es lo que usted tiene para con mi vida aleluya yo sé que tú me llamaste a servirte sé que tú me salvaste me libertaste por lo tanto aquí estoy ahora muéstrame cuál es tu propósito para con mi vida aleluya bendito Dios aleluya sabemos de que la unción es la que bendito Dios aleluya viene sobre el hombre bendito Dios que Dios ha predestinado para una misión bendito Dios muy especial aleluya poderoso Dios aleluya hoy en día podemos ver pastores evangelistas maestros músicos bendito Dios diferentes sin número de ministerios bendito Dios ha puesto la mano del hombre aleluya poderoso Dios aleluya por lo tanto Dios ha puesto esto en la mano del hombre aleluya Dios también demanda del hombre aleluya sometimiento y búsqueda aleluya para que eso brille cada día aleluya para que eso no se apague aleluya sino que se mantenga encendido cada día aleluya poderoso Dios aleluya solo a través de esa música continua y a través de ese sometimiento entonces vamos a poder ver la gloria de Dios aleluya así que lo dejemos amado bendito Dios aleluya que aunque las adversidades y los momentos difíciles no dejemos que eso nos apague aleluya sino que al contrario eso nos conlleve acercarnos más a Dios aleluya y a buscar su presencia y anhelarlo bendito Dios aleluya anhelar bendito Dios aleluya ese deseo ese anhelo de estar en la casa de Dios de buscarle de servirle en todo momento bendito Dios aleluya aunque aquel hable de mí aunque aquel diga algo de mí bendito Dios aleluya pero yo sé que yo estoy caminando en Cristo aleluya poderoso Dios aleluya mi alma te alaba Jesús que yo sé que el que me llamó a servirle a buscarle a servirle en espíritu en verdad se llama Cristo aleluya bendito Dios aleluya muchas veces se levantan situaciones difíciles bendito Dios aleluya pero a usted no le importa eso aleluya si no solamente irse de rodilla y decirle Señor aquí estoy bendito Dios aleluya nada ni nada me va a doblegar aleluya sino que a causa de la unción todo eso se pudre aleluya bendito Dios todo aquello que nos aleja de Dios se pudre a causa de la unción aleluya bendito Dios el pueblo de Israel recibió bendito Dios aleluya esta promesa de parte de Dios aleluya que el yugo de Serviz se iba a quitarle sus vidas bendito Dios aleluya y que a causa de la unción ese yugo se iba a podrir aleluya bendito Dios santo Jesús mi alma te alaba Jesús todo aquello que está agobiando su vida que está apagando su vida y que no le deja servirle a Dios todo eso se pudre a causa de la unción aleluya bendito Dios vamos a buscar a Cristo y vamos a someternos aleluya para que la unción de Dios se expande en nuestras vidas cada día bendito Dios y que todo aquel que se acerca a nosotros reciba bendito Dios lo que Cristo ha depositado en nuestras vidas cada día bendito Dios así que en esta noche yo le hispo yo le animo bendito Dios a que siga buscando la presencia de Dios aleluya y que deje que la unción aleluya en esa busca de Dios se expande sobre su vida aleluya que la unción lo va a llevar a usted bendito Dios a donde Dios quiere llevarlo bendito Dios aleluya que la unción aleluya la unción es algo maravilloso algo especial aleluya que Dios se expande en nuestras vidas para que para que ese mandato bendito Dios especial que Dios se expande en nuestras vidas aleluya esa encomienda especial así que deje que la unción de Dios aleluya llegue a su vida pero a través de esa búsqueda bendito continua a través de ese sometimiento y a través de decirle Señor aquí estoy aquí está mi vida haz de mí un instrumento úsame como tú quieras usarme bendito Dios aleluya y por lo tanto si tú me quieres usar permíteme que mi búsqueda sea genuina aleluya que mi búsqueda sea continua bendito Dios y que no te busques bendito Dios solamente cuando te necesito sino que en todo momento aleluya que yo pueda someter mi vida a ti para que tú hagas de mí lo que tú quieres hacer así que Dios le bendiga en esta noche bendito Dios aleluya adiós